¿Qué pasa gente? Aquí Gino y hasta nuestra semana más con las noticias más fresquitas del mundo de los videojuegos. Después de la semana pasada, que no sé si lo recordaréis, pero no utilizamos protección para el vídeo de noticias semanales. Y eso me ha provocado unos daños cerebrales irreversibles, señores. Es más, esta semana... Bueno, yo he estado leyendo la prensa y me ha parecido que han puesto noticias buenas. Es coña, es coña, señores. A tanto no llegan los daños cerebrales. Para evitar todo eso esta semana, pues tiene que hacer aparición nuestro legendario gorrito hardcore Fantoche Radicalizer. ¡Bum! Esta semana hace un calor de cojones, pero es preferible pasar calor antes de que se nos pudra el cerebro con tantas noticias, ¿verdad? Así que señores, vamos a irnos metiendo en materia a ver qué nos ha deparado esta maravillosa semana en el mundo de los videojuegos. ¡Vamos allá! Esta semana he querido omitir prácticamente la totalidad de noticias de mierda porque hemos llegado a un punto, señores, que ya veréis a lo largo de esta semana. Es para hablar de él. Pero aún así, nos quedan joyitas esta semana que no pueden pasar desapercibidas, ¿verdad? Ahora, ojo, eh. Fallout 4 se pasa al formato gratuito solo en Xbox One y PC. El aclamado RPG de Bethesda se ha convertido en un referente en el género de rol y la acción. A lo mejor aquí se han calentado un poquito en la página, ¿verdad? Pero bueno, leemos esta noticia y decimos, ¿qué? ¿Que Fallout 4 ha pasado a ser un juego gratuito en Xbox One y PC? Porque esto es lo que entendemos de la noticia, ¿verdad? No, 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 señores, no. Fallout 4 sigue siendo de pago en absolutamente todas sus versiones. Porque esta noticia de que se pasa al formato gratuito es solo este fin de semana que hay una prueba gratuita que puedes jugar al juego de forma gratuita en Xbox One y PC durante este fin de semana. Ahora, fijaros hasta dónde ha llegado el nivel, señores. Es que ya directamente se miente, se omite información tremendamente importante en las noticias que tenemos. Nos lo venden como si Fallout 4 se hubiese puesto gratuito directamente para siempre. Porque es que fijaros la noticia, Fallout 4 se pasa al formato gratuito. ¿Vosotros cómo entendéis eso? En ningún momento habla que sea solo este fin de semana, que sea una prueba gratuita para que la gente lo pueda jugar durante tres días. No, 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 no. Se pasa al formato gratuito con dos cojones. Muy, muy bien. Sin duda, señores, estamos ante una de las legendarias noticias de mierda, joder, sí. Y seguimos con Sony Consolas. Destiny 2 y Call of Duty Segunda Guerra Mundial serán mejores en Project Scorpio que en cualquier otra consola. Palabrita de Phil Spencer. Madre mía, madre mía, ya empezamos, sí. Sí, señores, empezamos ya. Scorpio tendrá la mejor versión de consola de los juegos de este año. Phil Spencer se muestra muy confiado en las posibilidades del hardware de su revisión de Xbox. Y me hacen mucha gracia, ¿no? Porque siempre tenemos noticias de este estilo. Cuando se presentó la PlayStation 4 Pro, también nos vendieron que se podría jugar a 4K nativo, que se podría jugar a 60 FPS. Y, pues, no ha sido así, ¿verdad? Obviamente con Scorpio van a hacer exactamente lo mismo. Ahora con la premisa de que va a ser la consola más potente del mundo y demás, pues nos venden esto. Pero es que ojo con las declaraciones, ¿no? La mejor versión de consola de los juegos de este año. Como diciendo, bueno, ya para el año que viene, pues ya se verá. La industria de los videojuegos hoy en día es un circo. Y ojo con la siguiente noticia. No sé si os acordaréis, pero ya desde hace unos cuantos meses, pues la prensa está dando por culo con el videojuego de Avatar desarrollado por Ubisoft. Ya llevamos unos cuantos meses, pues, teniendo noticias de este estilo. Bueno, el nuevo videojuego de Avatar de Ubisoft saldrá en 2020. ¿En 2020? Algunas fuentes habían especulado con que podría estrenarse antes de la película. Ya empezamos con las fuentes. Joder, con las fuentes, ¿eh? Viene bien que era con el calor se hable de fuentes, ¿verdad? Porque así refrescan un poco el panorama. Y es que encima la noticia nos pone Avatar 2. Título provisional entre paréntesis. Es un puto cachondeo, de verdad. Y vamos ahora con Retaila de noticias de Destiny 2. Ya sabéis que la semana pasada se anunció el gameplay, se enseñó un poquito más del juego. Con lo cual, pues, vamos teniendo semana tras semana ahora noticias de Destiny, pero hasta en la sopa. Bueno, mucha atención, porque las que tenemos esta semana son para pegarse un tiro, joder. Bungie nos dice que PlayStation 4 Pro es muy potente, pero no suficiente para Destiny 2. Esta versión del juego, como en PlayStation 4 y Xbox One, también tendrá el límite de 30 FPS. Nos viene a decir que PlayStation 4 Pro es muy, muy, muy potente. Pero lo que pasa es que Destiny 2 es un monstruo técnico. Entonces, que el juego, pues, irá a 30 FPS, porque si no explotaría la consola. ¿Pero qué hay que aguantar hoy en día, señores? Bueno, seguimos, seguimos. Destiny 2 para PC no es un port de consola. Esto es lo que nos dicen desde Bungie y Activision, ¿eh? La versión de compatibles la está desarrollando Vicarious Visions y no tendrá servidores dedicados. O sea, es que fijaros, fijaros la noticia. Es que suena, suena a coña, joder, porque ya no sé ni cómo definir estas noticias, de verdad. Destiny 2 para PC no es un port de consola. Y en la siguiente frase nos ponen que la versión de PC la está desarrollando una subcontrata y que no va a tener servidores dedicados. O sea, en la misma frase que no va a ser un port con que no lo desarrolle Bungie y que no tenga servidores dedicados. De verdad, o sea, estamos llegando a unos niveles, señores, de vergüenza ajena. De verdad lo digo, de puta vergüenza ajena. Para la gente que no los conozca, los de Vicarious Visions son los que llevan ahora la saga de Skylanders y los que también están haciendo la remasterización de Crash Bandicoot, que saldrá también dentro de poquito. La misma empresa. Pero es que seguimos, obviamente, porque después de estas declaraciones de lo de que no va a ser un port para PC y decirnos que no tendrá servidores dedicados ni nada por el estilo, pues obviamente esto ha levantado críticas en la comunidad. Joder, como para no, ya sabemos perfectamente que hay mucha gente que a este tipo de empresas le va a lamer el culo y no se va a quejar de absolutamente nada, aunque le escupan en la cara. Pero hay otros tantos que sí, como ha sido el caso, ¿verdad? Entonces Bungie y Activision han tenido que salir a justificar lo de los servidores dedicados, porque obviamente no ha gustado, ¿verdad? Destiny 2 explica por qué no usa servidores dedicados. Bungie emplea para este título una mezcla de peer-to-peer y servidores para su nuevo shooter. Sí, sí, Destiny 2 tendrá un peer-to-peer en PC. Vamos, algo increíble, como a For Honor, por ejemplo, de Ubisoft. Le ha ido tan jodidamente bien en PC, ¿verdad? En su multijugador. Con el peer-to-peer, pues hombre, a Destiny 2 también, como ha visto que funciona tan bien, han dicho, hombre, pues vamos a meter también este sistema de mierda, ¿verdad? Que en pleno 2017 sigan saliendo juegos de estas características sin servidores dedicados, es que ya me parece un motivo para no comprar el juego. Porque se están riendo de la gente, joder. Si hace 10 años, en prácticamente todos los shooters o todos los juegos importantes de estas características que salían, todos tenían servidores dedicados. Absolutamente todos, porque es la única forma de jugar decentemente, sin tener problemas de desconexiones, sin tener un lag desproporcionado y demás. Pero no, no, hoy en día, en pleno 2017, juegos AAA, que cuestan cientos de millones de euros, no tienen los cojones ni de ponerle servidores dedicados. Es que esto es una broma de mal gusto, de verdad. Y seguimos teniendo noticias de Destiny 2, por supuesto, señores. Estas semanas están siendo muy moviditas con el juego de Bungie y Activision Blizzard. Bueno, Destiny 2 podrá comprarse con oro del WoW. Gracias a los tokens que se ofrecen en la casa de subastas del World of Warcraft, se requerirá de algo más de 460.000 monedas de oro para poder comprar este Destiny 2. Porque recordemos que va a ser lanzado en el cliente de Blizzard, en Battle.net o en Blizzard.net o como lo queráis llamar. Y el que te permitan comprar este Destiny 2 con el oro del WoW, ¿qué ha causado? Que el precio de la moneda se haya disparado de una forma desproporcionada. Esto obviamente no le ha hecho ni pizca de gracia a la gente que juega al WoW. Ya que por un factor completamente externo, en este caso al World of Warcraft, se ha visto aumentado de una forma desproporcionada el valor de las fichas. Y el precio en oro dentro del juego. Y hay mucha gente que utiliza el oro del juego para comprar las suscripciones al WoW. Que ya sabéis que es un juego que requiere pagar mes a mes. Pero también se puede pagar esa suscripción con el oro del juego, ¿no? Esta medida estaría muy bien implementada si no por meter esto, perjudicarse a la gente que juega al WoW. Y que paga las suscripciones con oro. Porque ahora tiene que farmear 6 veces más al mes. Al final le inviertes horas de farmeo para poder seguir farmeando. Algo enfermizo. Activision Blizzard, señores. Ya sabéis perfectamente cómo trabaja. Que absolutamente todas las políticas y todas las nuevas formas de negocio que crean es para seguir sangrando al usuario. De cualquier forma que os podáis imaginar, como acabamos de ver. Y seguimos con Activision Blizzard. Esta vez hablando de Call of Duty, señores. Ojo con la siguiente noticia. Activision cree haber aplacado la negatividad hacia Call of Duty. Bobby Kotick, el CEO de Activision Blizzard, asegura que fue uno de los principales problemas de Call of Duty Infinite Warfare. Nos viene a decir aquí el legendario Bobby Kotick que los problemas que tuvo el anterior Call of Duty en cuestión a la negatividad por parte de la gente. Y que había un odio desmesurado. No tiene nada que ver que fuese un juego de mierda. Que va, que va. Eso se descarta por parte de Activision Blizzard. Y le echan la culpa a la gente. Pero que en esta ocasión, después de haber mostrado este juego de Call of Duty nuevo de la Segunda Guerra Mundial. Creen haber aplacado ese odio y esa negatividad. Y que bueno, ahora pues va a volver a triunfar en el mercado Call of Duty. Wow. Es como si viviesen en el país de la piruleta. Joder. Que el nuevo Call of Duty ambientado en la Segunda Guerra Mundial va a vender bien. Es una obviedad. Al igual que ha vendido bien la basura del Infinite Warfare. Que también vendió millones. Si Activision Blizzard ya aprendió hace tiempo que no es necesario sacar juegos de una calidad buena. Simplemente con vendértelo bien. Y con venderle la misma mierda una y otra vez a la gente. Joder. Te haces de oro. Y esta semana también hemos tenido una noticia muy importante en cuestión a Scorpio. Y es que no obligará a paridad de framerate con Xbox One. Desde Microsoft se asegura que son los juegos de los estudios. Harán lo que quieran con ellos. Esta frase ya la hemos tenido en los últimos años. De empresas como Sony o como la propia Microsoft. Que han dicho que sí, sí. Eso ya es cuestión de las empresas. El ponerlo a 30 FPS o a 60 o demás. Estamos viendo que no ha sido así en estos últimos años. Pero bueno, vamos a darle un mini puntito de confianza a estas declaraciones. En esta ocasión desde Microsoft nos dicen que Project Scorpio no se verá limitado. O no se verá restringida en la tasa de imágenes por segundo. Dependiendo de cómo salga el juego en Xbox One. Poniéndoos un ejemplo claro y actual. Si Destiny 2 va a 30 FPS en el resto de consolas. Pues a lo mejor en Scorpio si pudiese llegar a 60 FPS. Pues se podría convertir en una realidad. Que no habría limitación por su parte en ese campo. Al igual que también se acerca la fecha señores. Pues Xbox Game Pass, el Netflix de Microsoft. Arranca el día 1 de junio. Podremos jugar hasta un centenar de videojuegos. A cambio de 10 euros al mes. Esto ya sabéis que se anunció hace mes y pico. Que Microsoft quería sacar una especie de EA Access. Como lo que hay en el propio EA Access de Xbox One. O en el Origin Access en PC. Pero con juegos para la marca Xbox. Como puede ser Halo, como puede ser el Gears of War. Sunset Overdrive, los Dead Rising, etc. Bueno pues este servicio va a empezar dentro de muy muy poquito señores. El 1 de junio. Y esta semana seguimos teniendo noticias acerca de Monolith. Y el nuevo juego de la Tierra Media. Que están desarrollando el de Sombras de Guerra. Nos viene a decir lo siguiente. Si fracasamos, estamos acabados. La secuela nos pondrá de nuevo en la piel de Talion y Celebrimbor. Estas declaraciones la verdad es que son muy interesantes. Porque que una empresa nos diga que si su próximo juego fracasa. Están acabados. No se ve todos los días señores. La anterior entrega de Sombras de Mordor. Metió conceptos brillantes. Como puede ser el sistema Nemesis. Que como os he comentado en varias ocasiones. Me parece una de las mejores expresiones de Next Gen como tal. Que hemos tenido hasta hoy en esta generación. Y lo que me parece raro es que este sistema de inteligencia artificial. No se haya utilizado en más juegos. Porque la verdad es que es brutal. Se puede seguir mejorando. Pero ya el concepto que tenía el primer juego. Es que era brillante de verdad. Este nuevo Sombras de Guerra que sale para este verano. Tiene pinta que han ido todavía más allá. En cuestión al sistema Nemesis. En cuestión a la inteligencia artificial. Y también un poquito más de mundo abierto. Y el concepto de asedio a los distintos castillos. Que ya hemos podido ver en el gameplay que nos han mostrado. Y demás. Tiene muy muy buena pinta este Sombras de Guerra. Para esperemos que al final tenga calidad cuando salga al mercado. Y que también le acompañe en las ventas. Si es un buen producto. Para que empresas de este tipo no desaparezcan después de hacer buenos juegos. Y esta semana también hemos tenido noticias acerca de Bloodstain. No se si os acordaréis. Que es el sucesor espiritual del Castlevania Symphony of the Night. Uno de los pesos pesados de la industria de los videojuegos. Bueno pues esta es la noticia que tenemos. Bloodstain ha completado entre un 20 y un 30% de su desarrollo. El heredero de Symphony of the Night avanza lento. Pero prometen celeridad. No pueden prometer celeridad cuando se ha retrasado un año el juego. Y van entre un 20 y un 30% de su desarrollo. O sea celeridad no pueden prometer. O sea cualquier cosa menos celeridad. Porque recordemos que este juego en teoría tenía que haber sido lanzado. Pues el año pasado en 2016. O bueno incluso a principios de este 2017. Para darle un poquito de margen. Pero el año pasado se anunció el retraso de un año mínimo. Porque no estaba hecho absolutamente nada del juego. Todo lo que se había mostrado y todo lo que se había ido vendiendo. Pues todavía distaba bastante de la realidad. Porque es que directamente el juego no estaba hecho. Y se retrasó un año de golpe. Y ahora mismo estamos a finales de mayo. Ya casi principios de junio. Y el desarrollo lleva entre un 20 y un 30% del juego. Si lo vemos en 2018 este juego va a ser un milagro. Ya os lo digo. Pero bueno aunque tarde en salir al mercado. Si cuando se lance. Tiene un nivel de verdad. Un nivel como para considerarse el sucesor del Symphony of the Night. Pues mira bienvenido sea. Al igual que también esta semana tenemos un retraso. Bueno pues importantísimo. Pero que era ya la crónica de un retraso anunciado. ¿Verdad? Red Dead Redemption 2 se retrasa. Llegará en la primavera de 2018. Más o menos. Sin tener fecha exacta. Un juego que era obvio que no iba a salir este año. Yo creo que cualquier persona que esté metida dentro del mundo de los videojuegos. Lo sabía a la perfección. Hay muchas páginas. Y hay mucha gente que nos había querido vender. Que se iba a lanzar este 2017. Pero bueno. Yo creo que esto era obvio que no iba a ser así. Y esta semana pues lo ha confirmado Rockstar. A ver si cuando salga pues sigue teniendo un nivel tremendo como tuvo el anterior. Y bueno en este caso hablando de Rockstar. Pues no hay por qué desconfiar de la calidad de sus juegos ¿verdad? Porque nos ha mostrado ya en infinidad de ocasiones que hacen muy buenos productos. Y seguimos hablando de Rockstar. Porque esta semana han anunciado lo siguiente. GTA V supera los 80 millones de juegos vendidos. Ha vendido más de 5 millones en 2017. El juego de Rockstar se estrenó originalmente en septiembre de 2013. Ha vendido 80 millones en menos de 4 años señores. 80 millones de juegos en menos de 4 años. Es algo descomunal. Y es que encima ha vendido 5 millones en los 3 primeros meses de este año. 5 millones de juegos. Los números de GTA V son desproporcionados señores. 80 millones de juegos. Una auténtica locura. Muy pocas veces en la industria se ven números tan tremendamente altos. O sea es que quiero que comprendáis la importancia de estos números. Está al nivel de ventas de Wii Sports. Que tenemos ahora mismo unos datos sobre 82 millones y medio de juegos vendidos. Solo Wii Sports. Está rozando los números del Wii Sports señores. Es que imaginaros de las cifras que estamos hablando. Y esta semana también tenemos noticia de Platinum Games. Y es que están trabajando en una nueva licencia creativa. Los autores de Bayonetta y Vanquish mantienen el misterio en torno a este proyecto. Están trabajando en un juego completamente nuevo. Por tanto de momento pues no se va a anunciar una tercera entrega de Bayonetta. Ni un The Wonderful 102. Ni nada por el estilo. Nos vienen a decir que están trabajando en algo completamente nuevo. Y esto que la verdad es que es para estar emocionado. Al igual que esta semana Sega garantiza el estreno de nuevos títulos de consola en PC. Destacan las dificultades de traer de vuelta el clásico Shenmue de Dreamcast. Ya que ayer mismo se lanzó en PC Vanquish. Que está teniendo unas notas tremendas. Encima ha sido un port realmente bueno. Funciona muy bien este Vanquish en PC. Con una optimización realmente buena. Y como os digo las notas que está teniendo ahora mismo. Y las críticas por parte de la comunidad son tremendas. Parece que después de Bayonetta. Después de haber vendido muy bien Bayonetta. Y después del lanzamiento de este Vanquish. Sega va a seguir sacando juegos en PC. Imaginaros que nos llega el Shenmue a PC. Sería algo brutísimo. Al igual que esta semana tenemos notición. Sobre todo para los latinoamericanos. Si esta semana se lanzaba Black Desert Online en Steam. Bueno pues tenemos anuncio importante. Black Desert Online. El esperado MMORPG. Llegará a Latinoamérica. Distribuido por Red Fox Games. Pronto estrenará su beta cerrada. Al fin va a llegar este Black Desert Online. A Latinoamérica. Que no sé si lo sabríais. Pero estaba restringido el acceso a este MMORPG. Por parte de Latinoamérica. Y es que no queda aquí la noticia. Porque también va a salir el juego en español para Latinoamérica. Algo que ni aquí en Europa tenemos. Si lo queréis jugar este Black Desert Online desde España. Tenéis que jugarlo en inglés por cojones. Sí o sí. Porque no tiene traducción al español. Bueno. Pues en Latinoamérica. Sí que va a llegar con una traducción en español. Con lo cual los latinoamericanos. Los que tuviesen en mente este Black Desert Online. Están de enhorabuena. Porque no solo llega. Sino que encima va a llegar en español. Al igual que esta semana. También tenemos una noticia interesante. Sobre todo orientada aquí a España. Y es que habrá un museo del videojuego. En Madrid. Se pondrá en marcha. En un breve periodo de tiempo. Pero todavía no se sabe cuándo. En teoría va a estar en la castellana. Una noticia bastante interesante. A ver cómo sigue avanzando todo esto. Porque puede ser algo digno de ver. Y esta semana se han empezado a calentar los motores con Cyberpunk 2077. CD Projekt ya tiene pensada su campaña promocional. Va a ser una sorpresa. Exponen desde el estudio polaco. Ya empezamos. Ya empezamos señores. A ver si en este E3 se enseña algo de Cyberpunk 2077. A ver si nos muestran un poquitín de gameplay. O simplemente un poco de sobre qué va a ir el juego. Porque solo hemos visto un teaser, un trailer, una cinemática hace un par de años. Y desde entonces no sabemos absolutamente nada más. Tenemos unas ganas gigantescas de ver este Cyberpunk 2077. Y de ver de lo que es capaz. Porque después de The Witcher 3 las expectativas se salen de la escala. Pero las noticias de CD Projekt no terminan aquí esta semana. Hace unos pocos días pasó de beta cerrada a una beta abierta. A una beta pública. WENT. El juego de cartas de The Witcher 3. Ya sabéis que han sacado este juego en solitario. Que ya llevan unos años desarrollándolo. Y de momento es bastante sólido. Bueno, pues ahora mismo todo el mundo que quiera puede probarlo. Y es algo que os aconsejo encarecidamente. Bueno, pues vamos más allá. Porque para la gente que hubiese probado la beta cerrada. Que hubiese estado jugando. CD Projekt nos ha regalado The Witcher 2. Señores. Totalmente gratuito en GOG. A mí me llegó hace unos cuantos días el mail. Diciéndome que GOG me regalaba este The Witcher 2. Por haber participado en la beta cerrada. De verdad. Lo de CD Projekt no tiene nombre, señores. Probablemente sea la mejor compañía que hay actualmente. En la industria de los videojuegos. Pero yo creo que de largo. Y esta semana tenemos una noticia. Bueno, una noticia no. Un jodido notición. Pero de estos que revientan en ventas a las consolas. Y que revientan en ventas a los juegos. Monster Hunter XX. Se adaptará a Nintendo Switch. Oh my god. Oh my god. Que va a salir, señores. Monster Hunter XX en Nintendo Switch. Madre del amor hermoso. Si ya está vendiendo como una puta salvaje la Nintendo Switch. Y no tiene absolutamente ningún juego nuevo. Porque todo lo que tiene también sale en Wii U. Imaginaros cuando salga este Monster Hunter XX. Si a esto le unimos el Xenoblade. Si a esto le unimos el nuevo Super Mario. Y si a esto le unimos juegos también como Splatoon. Madre del amor hermoso. Lo que va a vender Nintendo Switch. Joder. Noticiaca de las muy, muy gordas. Que absolutamente nadie se esperaba tener esta semana. Yo creo que es la mejor forma de terminar por aquí el vídeo, señores. Así que nada. Espero que os haya servido toda esta información. Que hayáis pasado un buen rato con estas maravillosas noticias. Y nos vemos en el próximo vídeo. Oh yeah. 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 ¡Gracias!